¿Qué dice? Por padre Rodrigo Vargas y su señora Y todos sus muchachitos Dios los guarde que así que Sí señor El 26 del mes de mayo Nació un niñito en el año 57 Y allá en la junta Fue bautizado Que se conoce con el nombre de Dios En Calizal Tierra de poetas Cerca del pueblo Nace el cantor campesino Y desde entonces he venido La planta de Nicareño La fe se cae de herencia Entre la junta y patillar Sobre Lomas y Sabana Entre la junta y patillar Entre Lomas y Sabana Hoy canto versos del alma Cuando empiezo a recordar Hoy canto versos del alma Cuando empiezo a recordar No vaya Ahí De piezo De piezo De piezo De piezo De piezo De piezo Juan Manuel Y Giovanni ¡Uh! ¡Bueno! ¿Y qué le está pasando a Jame? ¡Johan! ¡Jorge Bambuena! ¡Bangos muchachos! ¡Bangos muchachos! ¡Arránquese con ganas! ¡Señor! ¡Jorge Bambuena! ¡Bangos muchachos! ¡Bangos muchachos! ¡Bangos muchachos! ¡Gracias! 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 Con el esfuerzo te hacían mis... Con el esfuerzo te hacían mis padres Gané diplomas en un plantel educativo Yo fui bien creado, no de ambulante Les agradezco como buen hijo este servicio Y si pudiera reconocerles Los corazones que renovaron su edad Y se volvieran a enamorar Y al poco tiempo naciera yo nuevamente Entre la Junta y Patiñal Entre Lomas y Sabana Entre la Junta y Patiñal Entre Lomas y Sabana Ay, cantando versos del alba Al volver a recordar Cantando versos del alba Al volver a recordar Y aquel que no me conocía Mucho gusto en conocerlo Y aquel que no me conocía Mucho gusto en conocerlo Me llamo Dios, me decía Y vivo en la Junta, mi pueblo Me llamo Dios, me decía Y vivo en la Junta, mi pueblo eka A Janeiro Música Cecho 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 Ah